Amigos y amigas que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga, ustedes son poquitos pero son benditos y bueno, siempre se les ve el apoyo, hacen comentarios bonitos, espectaculares y sobre todo en esta historia y es por ustedes que lo he hecho. Una persona llegó al principio y me dijo oye es que haz la historia del padrino y te garantizo que te va a llegar mucha gente, bueno me ha llegado poquita pero son gente misteriosa pero de todas maneras son gente simpática y siempre dejan un buen comentario y eso se los agradezco de corazón y los felicito y los admiro por gustarle la lectura, las historias por saber un poco más, por llenarse de conocimiento, de sabiduría. Estos datos parece que ni aportan pero claro que sí aportan y la gente en algún momento les va a comentar, ay el padrino, ah sí yo sé de qué se trata, ah no, no solamente gángsters, se trata y no solamente de la vida de los tataglias, solamente ni tampoco de Don Corleone, se trata de historias con su trasfondo, una manera de ver el mundo, la percepción, una de las tantas realidades que vivimos. Entonces entre tantas otras cosas es bonito, es bonito escuchar esas historias que es espectacular y muchísimas gracias por la gente que siempre apoya con sus lindos comentarios y todo eso es espectacular. Los felicito. Vamos en la quinta parte. Represalias. Represalias que sin duda seguirían. Nadie cometió el error de pensar que Don Corleone se sentiría acobardado por los últimos reveses, era un hombre que había cometido muy pocos errores en su vida. Todos ellos le habían servido de experiencia. Solo Hagen adivinó las verdaderas intenciones del don y por ello no se sorprendió cuando vio que enviaba emisarios a las cinco familias para proponerles la paz. Propuso también una reunión de todas las familias de la ciudad a la que deberían ser invitadas las principales familias de Estados Unidos, dado que las de New York eran las más poderosas del país. Su prosperidad afectaba a la prosperidad de todas. Al principio las propuestas del don fueron recibidas con desconfianza. ¿Acaso estaba el Don Corleone preparando una trampa? ¿Don Corleone preparaba una trampa? ¿Intentaba lograr que sus enemigos bajaran la guardia? ¿Preparaba una carnicería para vengar la muerte de su hijo? Don Corleone, sin embargo, no tardó en convencerlos de su sinceridad. No solo involucró a todas las familias en el país de la reunión, sino que no movió ni un dedo para poner a sus hombres en pie de guerra o buscar aliados. Luego dio el paso para convencerlos a todos, a la vez que garantizaba la seguridad de los asistentes y al gran consejo. Solicito los servicios de la familia Bociccio. La familia Bociccio, que en Sicilia había sido una de las más feroces de la mafia, en América se había convencido. Ellos se convirtieron en un instrumento de la paz. Los mismos hombres que un día se habían ganado la vida con el crimen, el robo y la extorsión lo hacían ahora de forma que podría calificarse de santa. Una de sus características era la estrecha vinculación que existía entre sus miembros y todos ellos unidos por el lazo de sangre y absoluta lealtad. A los jefes. Que se extendía hasta los primeros, en tercer grado había estado compuesta por cerca de 200 personas, en la época en la que había regido una pequeña comarca del sur de Sicilia. Los ingresos de la familia se basaban entonces en cuatro o cinco molinos de harina, que sin pertenecer a la comunidad aseguraban el trabajo, el pan y una mínima seguridad para todos sus integrantes. Esto, junto con los matrimonios entre parientes, les bastaba para presentar un frente común contra sus enemigos. En su comarca no permitirían el establecimiento de ningún otro molino, ni tampoco que se realizara mejora alguna en el de los competidores ya establecidos, o que alguien hiciera algo que pudiera perjudicarlos. En cierta ocasión, un rico terrateniente intentó montar un molino exclusivamente para uso personal, y el molino fue incendiado. Denunció el hecho a los carabineri y a las autoridades que arrestaron a tres de los miembros de la familia Bociccio. Antes de que se celebrase el juicio, la mansión del terrateniente fue Pasto de las Llamas, y las acusaciones retiradas unos meses después de este incidente llegó a Sicilia uno de los más importantes funcionarios del gobierno italiano. Dispuesto a resolver el eterno problema de la escasez de agua de la isla, propuso la construcción de un enorme pantano de Roma. Llegó un ejército de ingenieros para estudiar el proyecto sobre el terreno. Su trabajo era observado por ceñudos nativos miembros del clan Bociccio, mientras la policía, alojada en barracones especialmente dispuestos, vigilaba la zona. Parecía que nada ni nadie podría impedir que la presa fuera construida, hasta que un buen día llegó al puerto de Palermo. Una gran cantidad de material y maquinaria entonces los Bociccio se pusieron en contacto con algunos jefes de la mafia, a quienes solicitaron ayuda y el material pesado fue destruido mientras el ligero era robado. Entre tanto, el parlamento italiano, los diputados a sueldo de la mafia, lanzaban furibundos ataques contra el proyecto. Año después, Mussolini subió al poder. Y todo cambió radicalmente. El dictador decretó que la presa debía ser construida. Y aunque no fue Mussolini, sabía que la mafia sería una amenaza para su régimen. Pues constituía una autoridad separada de la suya. El dictador dio plenos poderes a un alto oficial de la policía, que pronto resolvió el problema. Encarceló a todo el mundo y deportó a las colonias penitenciarias a cualquier sospechoso de pertenecer a la mafia. Con lo que consiguió en pocos años acabar con el poder de ésta. Con tales medidas, causó la desgracia de muchas familias inocentes. Aunque eso, al parecer, carecía de importancia. Los Bociccio fueron lo bastante insensatos para oponerse a ese poder. Como resultado de ello, la mitad de sus miembros murieron en enfrentamientos, en tanto que la otra mitad fue a dar con sus huesos a las colonias penitenciarias. Para cuando los Bociccio decidieron emigrar clandestinamente a Estados Unidos, en un buque que recalaba en Canadá, la familia estaba compuesta por apenas 20 miembros. Se establecieron en una pequeña ciudad cercana a New York, en el valle de Hudson, donde partiendo de cero llegaron a convertirse en propietarios de una empresa dedicada a la recogida de basuras. Con una flota de varios camiones, como no tenían competencia, el negocio iba viento en popa. Y no tenían competencia. Porque los competidores se encontraron una mañana con que habían prendido fuego a sus camiones. Un sujeto muy testarudo, que no solo insistía en seguir con el negocio, sino que trabajaba a precios más bajos que los Bociccio, fue encontrado muerto encima de la basura que había recogido durante el día. Pero a medida que los hombres se casaban con muchachas sicilianas, por supuesto llegaban los niños, y el negocio de recogida de basura no bastaba a pesar de que marchaba bien, para proporcionar a todas las variadas y costosas cosas que América ofrecía. Así fue como a modo de complemento económico la familia Bociccio se convirtió en mediadora de aquellas familias de la mafia, que por un motivo u otro estaban en guerra entre sí. El clan Bociccio conoció sus propias limitaciones. Sus miembros tal vez carecerían de inteligencia. Quizás fueran demasiado primitivos, pero lo cierto es que sabían que no podían competir con las otras familias de la mafia. Era la lucha por organizar y controlar negocios más complicados que el de la basura, por ejemplo, la prostitución, el juego, los narcóticos y el fraude público. Eran gentes que podían ofrecer un regalo a un policía de uniforme, pero que no sabían cómo establecer contacto con un político. Sus bazas se reducían a dos, su honor y su ferocidad. Un Bociccio nunca mentía, nunca comía nada que ver, nunca cometía una traición. Sencillamente porque le resultaba demasiado complicado. Trataban de obrar lo mejor posible. Por otra parte, un Bociccio nunca olvidaba una injuria, y su venganza no se hacía esperar. Sin que importaran las consecuencias, gracias a estas cualidades, accidentalmente la familia se inició en lo que se convertiría en su principal fuente de ingresos. Cuando las familias que estaban en guerra querían hacer las paces, llamaban a los Bociccio. El jefe de un clan se encargaba de las negociaciones iniciales y preparaba las entrevistas. Por ejemplo, cuando Michael había ido a entrevistarse con Sollozo, un Bociccio había quedado como rehén de los Corleone para garantizar la seguridad de Michael. El servicio lo había pagado Sollozo. Si esto hubiera matado a Michael, la familia Corleone habría acabado con la vida del rehén. Y en el tal caso, los Bociccio se hubieran vengado en la persona de Sollozo, en tanto responsable de la muerte de uno de sus miembros. Los Bociccio estaban dispuestos a inmolarse de ser necesario. Cuando vengan, vengar a una traición. Se trataba por ello tener un rehén del clan Bociccio constituía un auténtico seguro de vida. En consecuencia, cuando Don Corleone solicitó los servicios de los Bociccio y encargó a estos que suministraran rehenes para todas las familias que asistirían a la reunión, ya nadie dudó de sus buenas intenciones, el gran conclavecería tan seguro como una boda. La reunión se celebró en la sala de junta de un pequeño banco comercial, cuyo presidente debía algunos favores a Don Corleone, quien además era accionista en directo del banco. Sus acciones estaban al nombre del presidente. Aquel hombre nunca olvidaría el momento en que se ofreció a firmar un documento en el que se hacía constar que sus acciones eran en realidad propiedad de Don Vito Corleone. Aquel día, el don se había llevado las manos a la cabeza mientras decía Confío plenamente en usted. Le confiaría mi vida y mi fortuna. Soy incapaz de imaginar siquiera que usted pudiera engañarme o traicionarme. Si lo hiciera, perdería toda mi fe en el género humano y mis más profundas convicciones se vendrían abajo naturalmente. Lo tengo todo anotado. De modo que mis herederos sabrán, en caso de que algo ocurriera, que usted tenía algo que les pertenece. Pero sé que aunque yo no estuviera en este mundo para velar por los intereses de mis hijos, usted se comportaría como un caballero. El presidente del banco no era siciliano, pero sí inteligente y comprendió perfectamente al don. Desde entonces, los ruegos de éste eran órdenes para él. Por eso aquel sábado por la mañana, la amplia y aislada sala de junta del banco con sus confortables sillones de cuero fue puesta a disposición de las familias. De la seguridad de los reunidos se encargó un grupo de hombres armados vestido con el uniforme de los guardias del banco. A la día de la mañana empezó a llegar gente a la amplia sala de más de las cinco familias de New York. Había presentantes, unos representantes de otras diez familias procedentes de diversos puntos del país. A excepción de Chicago, que era la oveja negra. Habían desistido de civilizarlos, por lo que no vieron la necesidad de invitarlos al importante conclave. En la sala se había dispuesto un pequeño bar y bufé. Cada representante podría llevar un ayudante o secretario. La mayoría se había hecho acompañar de sus consigliari. Por lo que entre los asistentes había pocos hombres jóvenes. Tom Hagen era uno de ellos además del único no siciliano. Los demás lo miraban con una especie de... como una especie de intruso. Hagen sabía qué conducta asumir. No hablaba ni sonreía. Cuidaba de su jefe, don Corleone, con la misma deferencia con que un noble cuidaría de su rey. Le serviría bebidas frías, le encendía los cigarrillos y todo ello con respeto, pero sin sombra de servilismo. Era el único de los presentes que conocía la identidad de los retratos al óleo que colgaban de las paredes. Casi todos eran grandes financieros. Uno era Hamilton, el secretario del tesoro. Quienes seguramente había aprobado, pensó Hagen, que aquella reunión de paz se celebraría en una institución bancaria. No existía ninguna atmósfera mejor que la del dinero para entrar en razones. Se había previsto que la gente empezara a llegar entre las nueve y media y las diez de la mañana. Don Corleone, que en cierto modo era el anfitrión, pues suya había sido la idea de aquel conclave, fue el primero en presentarse una de sus virtudes más características de la puntualidad. El siguiente fue Carlo Tramonti, que se había establecido en el sur de Estados Unidos. Era un hombre de mediana edad, de estatura superior a lo normal. Era un siciliano muy elegante. Su rostro bronceado por el sol estaba impecablemente rasurado. No tenía aspecto de italiano, sino que recordaba a uno de esos millonarios que, aparecían fotografiados en las revistas a bordo de sus lujosos yates, la familia Tramonti obtenía sus ingresos del juego y nadie a juzgar por el aspecto de su don. Sería capaz de imaginar con cuánta ferocidad éste había erigido su imperio. Nacido en Sicilia, llegó a América muy temprana edad, creció y se hizo hombre en Florida, donde trabajó en el sindicato que, dominado por los políticos locales, controlaba el juego. Eran hombres muy duros, apoyados por policías también muy duros, y nunca se les ocurrió pensar que llegaría el día en que serían derrotados por el joven inmigrante siciliano. Su crueldad les sorprendió, y como consideraron que las ganancias obtenidas con el juego no eran lo bastante importantes, prefirieron no entregarse a él. Tramonti se ganó a los policías con el mejor y más sencillo de los sistemas. Les pagó más de los que les pagaban a los políticos al dejarles sin protección policial. Sus competidores serían obligados a cesar en sus negocios, y luego, cuando fue amo y señor, comenzó a operar en Cuba, con la complicidad de altos funcionarios del régimen de Batista, invirtió grandes sumas de los cabarets, casinos y prostíbulos de la Habana, y consiguió atraer a los norteamericanos ricos, tal como se había propuesto en un principio. Tramonti acabó convirtiéndose en un multimillonario y propietario de uno de los hoteles más lujosos de Miami Beach. Al entrar en la sala donde iba a celebrarse el cónclave, seguido de su consigliere, igualmente bronceado por el sol, Tramonti se acercó a Don Corleone y lo abrazó a la vez que hacía patente con un gesto su pena por la muerte de Sonny. Estaban llegando los jefes de otras familias, todos se conocían, habían tenido relaciones comerciales o se habían encontrado en reuniones sociales. El segundo en presentarse fue Joseph Salushi de Detroit, donde su familia poseía, aunque su nombre no figuraba en ningún documento, un hipódromo, parte de su controlar, buena parte del juego, Salushi era un hombre de cara redonda y aspecto bonachón. Que vivía en una casa de 100.000 dólares, situada en el barrio residencial de Grosse Point. Uno de sus hijos se había casado con una muchacha perteneciente a una conocida familia americana y él era igual que Don Corleone, un hombre sofisticado en Detroit. La mafia era menos violenta que en cualquiera de las ciudades controladas por las familias. En los tres últimos años solo había tenido lugar dos. Dos ejecuciones. Salushi desaprobaba el tráfico de drogas. Joseph Salushi estaba acompañado por su consigliere y los dos hombres abrazaron a Don Corleone. Salushi hablaba en inglés, sin apenas acento italiano, vestía como un típico hombre de negocios y buena voluntad. Era proverbial. solo su llamada podía haberte traído hasta aquí, dijo Don Corleone. El padrino le dio las gracias con un gesto. Estaba seguro que dispondría del apoyo de Salushi. a continuación llegaron dos jefes de la costa oeste y habían hecho el viaje en el mismo automóvil pues eran íntimos amigos y siempre trabajaban juntos. Se llamaban Frank Falcon y Anthony Molinari. Con poco más de 40 años eran los más jóvenes de cuantos asistían a la reunión, vestían un poco más llamativamente que los demás. Influencia de Hollywood y se mostraban muy amistosos. Frank Falcon controlaba el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica y el juego en los estudios además de estar al frente de una organización que se encargaba de suministrar chicas a los prostíbulos de los estados del este oeste. Si existiera la mínima posibilidad de que un don acabara convirtiéndose en una figura del show Bussainz podía afirmarse que Falcon era en todo caso el que más lo parecía. Los otros jefes de las familias desconfiaban de él. Anthony Molinari por su parte controlaba los muelles de San Francisco y era además uno de los peces gordos del negocio de las apuestas deportivas procedente de una humilde familia de pescadores italianos poseía el mejor restaurante especializado en pescado de San Francisco. Aquel local era su orgullo. En él se servía una comida excelente a bajo precio aun cuando se decía perdía dinero con él. Su rostro inexpresivo propio de un jugador profesional hacía que los demás sospecharan que también estaba envuelto en el tráfico de drogas entonces muy extendido a través de la frontera americana y de los barcos procedentes del lejano oriente sus acompañantes eran tan jóvenes y corpulentos que más parecían guardaespaldas que consejeros aunque claro está no se hubieran atrevido asistir armados a la reunión se sabía que dichos guardaespaldas eran expertos karatecas pero ello no asustaba a los demás jefes de las familias a quienes les hubiera dado igual que los colegas llamaran encima amuletos bendecidos por el papa no obstante debe señalarse que algunos de esos jefes eran religiosos y creían en dios se sabía que dichos guardaespaldas eran expertos karatecas chicos chicas señoras y señores quiero decir lo siguiente disculpan por el grito del ya pero bueno ese era el karateka pero quería decirles con todo respeto muchachos con mucho cariño que que bueno ahorita tengo que hacer una pequeña pausa pero les prometo yo les doy mi palabra que vamos a terminar esto solamente en la parte 20 alguien me preguntó que cuántas partes iba a ser y al parecer vamos en la parte déjenme averiguar rápidamente no me demoro creo que en la 17 18 18 esa sería la 19 ah no ya ya el próximo capítulo será el capítulo final oyeron porque si vuelvo y miro a ver para tener a ver padrino capítulo 18 claro ese es el 19 en el capítulo 20 vamos a terminar para en verdad no dejarles tantas partes el próximo capítulo será el capítulo final preparecen para quienes han estado escuchando esta magnífica historia dios me los bendiga y así quedamos los felicito porque les guste la lectura los felicito porque no sean el estereotipo mundano y básico y simplón de la gente común a la gente que le gusta leer escuchar historias aprender es gente que tiene un crecimiento no solamente espiritual mental es rico tiene muchísimas más riquezas ustedes saben que yo tengo razón ustedes saben que son diferentes a los demás ustedes saben que son inteligentes lo son dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio episodio final de el padrino